No digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bad Bunny baby, hoy quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape, dime que botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tú estás pangolate, pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Con la puerta pa' que tu bebo ni trate, pregunta dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos solo en palomino, botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Putini, Gullio, Valentino, Alexander McQueen, on the skin of water Juntos 20 en 4 no apages la luz, y te voy a sacar el jugo como un gubalú Tu bebo está atrasado para eso me hice con bluetooth, cuando te compras eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Yo quiero que conmigo tú te escapes, tu mejor amiga que te tape Dime que botella quieres que te tape, sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tú estás pangolate, pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Con la puerta pa' que tu bebo ni trate, pregunta dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos solo en palomino, botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Putini, Gullio, Valentino, Alexander McQueen, on the skin of water Juntos 20 en 4 no apages la luz, y te voy a sacar el jugo como un gubalú Tu bebo está atrasado para eso me hice con bluetooth, cuando te compras eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Hola, ¿cómo están? Acaban de ver nuestro video junto a Sabi, mi hermanita, espero que les haya gustado mucho Chau chau Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Mis labios de sal Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero comer Mis labios de sal Ay, yo de Noriel, el pañero Noriel Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llama Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo dejo tú y me pongo a buscarte por todo el planeta Yo estoy loco